R.I.P. Chichihua ¿Para cuándo otro video de Chichihua? Si, nuevo video Moisés, vamos por 100 millones, si Dios quiere Vamos por 100 millones Así que hoy les enseñare a como hacer la pipa brasileña Así que vamos a darle way Hola que tal amigos de Youtube, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy les voy a enseñar A como hacer este hermoso O hermosa pipa La pipa es una chichihua O una cometa brasileña La cual quiero que ustedes aprendan a hacerla Porque la acabo de hacer con penca gente Y creo que me ha quedado 10 de 10 Solo me falta volarla Así que si te gustaría aprender A como hacer la pipa brasileña Quédate hasta el final de este video Recuerden que lo que comentan Le vamos a enviar saludos en el próximo video Así que vamos Bueno gente Lo primero que hacemos es Que buscamos penca Las pencas que ven Pues la tumbé de una mata de coco Obviamente Recorté Cuatro pedazos Los otros pedazos que ven Son para yo usarlos luego Pero lo que vamos a usar Solamente son cuatro pedazos Cortamos bien los pedazos Dejamos dos más largos Que los otros dos Como pueden ver Los dos más largos Lo empatamos Lo amarramos así Le dejamos vuelta Fuerta-buerta-buerta-buerta Fuerta-buerta-buerta Fuerta-buerta-buerta Fuerta-buerta-buerta-buerta empatado la penca pues tenemos que poner los palitos unos encima de otros para que nos quede más o menos un esquema de cómo lo vamos a hacer como pueden ver ahí yo lo pongo uno arriba del otro para que vean cómo nos queda y algo igual casi que una libélula o una h uno encima de otro y pues ya una vez lo tengamos pues obtenemos el primero que vamos a poner en forma de cruz arriba y ahí empezamos a hacer nuestro cuadro de lo que es nuestra pipa es algo épico y sencillo o sea yo creí que iba a ser más difícil pero es súper sencillo hacemos en la cruz arriba le ponemos hilo le damos vuelta 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 y vamos a ver qué tal vamos a seguir ahora ponemos el otro palito abajo y vemos lo épico que va quedando tiene forma de una libélula no es nada difícil damos más vueltas vueltas y vueltas algo bien sencillo o sea que ustedes lo van a poder hacer bien aquí lo estoy aplastando porque ustedes saben que en la penca cogen un poquito de barriga pero no se rompen la podemos arreglar enderezando la le pongo un poquito más de hilo un poquito más de hilo y ahora vamos con lo más épico vamos a pasar del hilo en forma de un cuadro o sea como si fuera que vamos a hacer un cuadro muy normal común y corriente fíjense bien le doy vueltas en la punta que es otra cosa que no se puede poner como con el hilo suelto sino que hay que dar una vueltas en cada punto para luego ir moviéndolo y ajustarlo mejor fíjense fíjense lo bien que lo va fíjense como fíjense lo fácil que es y lo chido que va quedando este cuadro de esta pipa miren qué fácil ah 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 bien una vez ya le doy la primera vuelta podemos enderezar un poquito después que le damos la primera vuelta le enderezamos un poco antes de darle la segunda vuelta es igual que cuando hacemos un cuadro normal de chichigo ah 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 enderezamos bien antes de dar la otra vuelta y ahora sí vamos a darle la otra vuelta para que quede más fijo otra cosa es que cuando le damos la segunda vuelta va quedando hasta más fuerte el cuadro porque como ustedes saben se alinea y y va quedando mejor así que vamos a seguir ah 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 bueno 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 y ahora pasamos a forrar nuestra otra pipa vamos a borrar la pipa con un color azul de un mantel que me ha quedado de la temporada pasada en brasil las pipas se hacen con papel no crespe hay un papel que es más fuerte que el crespe y con ese papel que hacen la pipa pero esta vez lo intenté hacer con funda y me quedo boom 10 de 10 con funda primero corte el pedazo que voy a utilizar ya que es muy difícil forrar con una funda muy grande una pipa porque por dos buenas razones porque no es cuadra es triangular y además es de penca y se va a ser muy difícil así que primero recortamos la funda a la medida de la pipa y luego la forramos otra cosa épica que hace la pipa muchísimo más fácil de hacer es que no lleva aletas se hace sin aletas y nada gente forramos muy normal como una chichigua normal y vamos a ver qué tal nos queda y 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 ya tenemos nuestra pipa totalmente forrada ahora vamos a buscar una gillette para quitar la funda sobrante y dejar a la calva porque las pipas no llevan aleta es algo que hace que sea más fácil de hacer y que se yo espero que vuelen muchísimo más bueno mi gente ha sido todo por este vídeo en el que hacemos la pipa brasileña espero que les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse comentar ahí abajo si la han hecho alguna vez si la van a hacer y si la van a hacer envíenmela a mi instagram y dejenme acá abajo si la han hecho esperen el vuelo de la pipa brasileña y nada nos vemos en un próximo vídeo y chau 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 chau